Hola chicos y chicas de canal de YouTube, yo soy Rubí y sus aventuras Tengan todos muy buenos días nuestros amigos del canal de Rubí y sus aventuras Este día hemos venido a conocer acá lo que es Colonia Las Campaneras en Soyapango Por acá nos hemos venido este día 31 de diciembre del año 2022 Hemos venido a conocer el lugar más peligroso de El Salvador Acá nos encontramos en un lugar de recreación Acá podemos ver dos canchas de fútbol sala Acá les mostramos a todos nuestros amigos como se encuentra en la actualidad Acá nos encontramos al costado oriente del punto de buses Ruta 49, es el bus que viene por acá, por este lugar Acá les vamos a mostrar un lugar recreativo Por acá amigos les vamos a mostrar lo que es la parte final de este pequeño parque Acá colinda con un río de este parque Acá como podrán ver ustedes, en años anteriores, esta puerta Podemos presumir que era una ruta de escape Para los muchachos que se encontraban haciendo cosas indebidas por acá Pero por acá les vamos a mostrar lo que es el parque La zona recreativa que han construido acá en esta colonia La Campanera Por acá amigos les vamos a mostrar cómo se encuentra Acá les vamos a ubicar una glorieta Podemos visualizar que hay tres glorietas Por acá les han construido un juego para jugar damas Valga la redundancia Esta es la segunda glorieta que podemos visualizar Acá es un juego para hacer deporte Este es un juego para hacer deporte Esta es la tercera glorieta amigos Y pues por acá tenemos una zona para juegos de niños Por acá podemos visualizar que allá anda Rubí y allá anda Ezequiel Rodillas Por acá podemos ver que allá anda Aquí anda, hola Ezequiel Diga hola y aquí anda la Rubí jugando Por acá podemos ver amigos cómo se encuentra este lugar Pues es un lugar que ha quedado completamente exclusivo Para los niños, para los menores Aquí podemos visualizar otra glorieta Acá cuenta con tres mesas de cemento Y juegos de damas Así como también cuenta con sus respectivas bancas de cemento Acá les dejamos estas pequeñas imágenes Allá al fondo podemos ver a un joven que anda paseando a su mascota Y así es como se encuentra en estos momentos acá en este lugar Allá podemos ver a Rubí y a Ezequiel Cómo utilizan los juegos de la manera adecuada Así que invitamos a todos nuestros amigos Que nos miran a través del canal de YouTube Rubí y sus aventuras Que puedan venir a visitar este lugar Así es como se encuentra acá en la actualidad Nos encontramos acá en Colonia Las Campaneras Municipio de Sayapango El Salvador ¿Cómo se siente Ezequiel? Bien Vamos a ver cómo juega Ezequiel con la Rubí Vamos a ver Vamos, bravo Chicos, ahorita nos vamos a subir en un bus Acompáñanos Ahorita vamos a buscar Podernos subir en la ruta 49 Acá nos encontramos en el punto de buses de la ruta 49 Así es por acá este lugar amigos Para que ustedes conozcan cómo se encuentra acá en la actualidad Nos encontramos hoy un día Sábado 31 de diciembre del año 2022 Este es el último día del año Así es de que queridísimos amigos Del canal de Rubí y sus aventuras Por acá les vamos a dejar estas imágenes Para que vean cómo se encuentra acá en la actualidad Colonia Las Campaneras Municipio de Sayapango Departamento de San Salvador Ubicado acá en El Salvador Chicos, ahorita nos vamos a subir en la ruta 49 Acompáñanos Vamos a ir en estos momentos A hacer un recorrido Acá por lo que es la ruta 49 Vamos a ver cómo nos va en este viaje Vamos a ver el recorrido que vamos a hacer ahorita Con Rubí y con Ezequiel ¿Cómo se siente Ezequiel? Bien ¿Se siente bien estar aquí en el bus? Sí Bueno, vamos a hacer recorrido señores Acá estamos subiendo lo que es la cuesta Vaya la abundancia Acá en la colonia Las Campaneras de Sayapango Así se encuentra el ambiente en este momento Acá en esta ruta 49 Buenos días Buenos días Acá ya se suben los productorios a esta ruta Vamos a ver cómo nos va en este recorrido Acá en el bus ¿Ya hay paseo o no? Sí, mire A las compras ya No, nada, nada Ay, qué bien Ay, qué excelente ¿Quién es para ellos? Así es ¿Quién es su hijo? Sí Ah, mucho gusto excelente así es, ha cambiado mucho excelente del canal de Rubí, son aventuras estamos visitando este día acá las campaneras, algún saludo que usted le quiera mandar algunas amistades en el extranjero o fuera de las ciudades de salvador excelente, pero si le recomendamos a todo el pueblo salvadoreño que el lugar es totalmente diferente hoy en día ay que excelente por acá podemos apreciar lo que es el mural que vino a hacer TNT el día de estos acá lo podemos apreciar amigos bueno queridos amigos acá nos encontramos frente al mural que vino a pintar TNT hace poco vino a hacer este esta obra de arte este dibujo que por acá podemos apreciar lo que pues somos bastantes admiradores de ahí de TNT tiene una gran calidad para poder hacer sus dibujos y hace poco por acá visitó acá lo que es las campaneras y vino a hacer este arte para todos los para todos los pobladores de esta colonia las campaneras así de que por acá les dejamos estas imágenes amigos para que ustedes puedan apreciar el talento salvadoreño de este joven que anda embelleciendo diferentes partes de acá de El Salvador por acá vamos a hacer un recorrido con Rubí y con Ezequiel por acá vamos a caminar por una de las aceras de acá de la colonia de las campaneras así se encuentra el ambiente acá en este lugar acá les mostramos estas imágenes amigos para que vean cómo se encuentra colonia de las campaneras Soyapango acá vamos a hacer este recorrido aquí ustedes vean cómo se encuentra en la actualidad esta colonia buenos días vamos Rubí vamos a Ezequiel acá podemos ver un poquito más adelante nosotros podemos ver cómo las autoridades se encuentran dando seguridad en este lugar ahí se encuentran los señores del ejército dándole seguridad a esta colonia que antes años anteriores no podía venir gente extraña como nosotros a este lugar caras de la mano a Ezequiel vamos a ir caminando buenos días buenos días buenos días oficiales acá así se encuentra amigos así se encuentra en la actualidad colonia de las campaneras Soyapango acá nos encontramos con Rubí Ezequiel haciendo este recorrido a pie este lugar está ubicado geográficamente en un solo sentido es un solo sentido de de poniente a oriente los pasajes se ubican en el sur se ubican en el norte allá al lado poriente podemos visualizar lo que es el punto de buses de la ruta 49 allá al final no hay salida no hay salida ahí solo lo divide una quebrada un río ustedes vienen acá y en este lugar no hay salida hay una única entrada una única salida los pasajes se visualizan hacia el sur hacia el norte y todos tienen topes todos los pasajes tienen topes no hay salida así que por el único lugar donde podemos entrar y salir es al lado al lado poniente de acá de las de las campaneras acá podemos visualizar también andar los vendedores haciendo su trabajo con relación a las ventas y pues por ahí se encuentran los señores ahí trabajando de una manera honrada y tranquila haciendo sus despachos a los diferentes tiendas a los diferentes clientes de las tiendas seguimos caminando por acá amigos haciendo este recorrido mostrándole a todos nuestros amigos que nos ven en el canal de Ruiz y Aventuras muchos amigos que tenemos fuera de las fronteras patrias de El Salvador mostrándole nuestro bello país El Salvador como se encuentra en la actualidad un lugar bastante seguro un lugar que producción años anteriores no podía entrar solo a este lugar mucho menos iba a poner en riesgo a los menores de edad pero acá como podemos ver las cosas han cambiado para bien hacia nuestro país El Salvador y lo que hacemos ahorita es mostrarle a todos ustedes amigos como verdaderamente se encuentra nuestro país como podemos circular en el lugar más peligroso de El Salvador que es Las Campaneras pero así es en la actualidad así podemos encontrar este lugar acá podemos visualizar pasajes que de longitud tienen aproximadamente 150 metros de longitud son pasajes bastante extensos 150 metros aproximadamente de longitud son muy extensos buenos días acá también podemos visualizar como como las personas están disfrutando poder hacer este el emprendimiento con las ventas acá podemos visualizar como las personas están emprendiendo con sus con sus negocios de los cuales pues creo que ellos se sienten con una buena con una buena actitud para poder vender así de que por acá dejamos estas imágenes amigos y así se encuentra acá en Las Campaneras este día 31 de diciembre del año 2022 último día del año último día del año así se encuentra acá el canal de Rubí y sus aventuras les está mostrando estas imágenes por ahí viene más autoridad haciéndose presente acá lo que es esta colonia Las Campaneras así de que este lugar está bastante bastante seguro por las autoridades competentes del ejército de la policía nacional civil allá por el lado del punto pues producción Rubí y Ezequiel tuvimos el gusto el honor el honor de poder caminar de poder disfrutar de ese parque debido que al final pues se encuentra mucha mucha presencia militar este ustedes en las imágenes pudieron apreciar solo éramos nosotros los que nos encontrábamos en el lugar pero por medios de seguridad pues no podíamos enfocar a las autoridades pero el lugar está bastante está bastante seguro con personal del ejército por eso que con toda propiedad y con toda tranquilidad pues los niños pudieron disfrutar del hermoso parque que se encuentra acá en esta colonia así de que por aquí podemos ver una venta de pólvora buenos días qué tal madre esperando el bus usted la encargada de la venta qué tal cómo está cómo se encuentra el movimiento de las ventas está calmadito en la tarde que sale el movimiento verdad qué excelente qué excelente tiene un poquito de todo verdad podemos ver lo que usted está mostrando bueno aquí con el permiso con el permiso aquí de niña Tere vamos a mostrar todo lo que es la pólvora que tiene por acá para que todos los amigos puedan venir a comprar esta tarde esta noche y aquí podemos ver que tiene variedad de pólvora para que al filo a las 12 de la noche pues estemos disfrutando de una manera sana en familia reventando la pólvora que acá en El Salvador es una tradición reventar pólvora a las 12 de la noche pero también horas antes de las 12 de la noche pues toda la población salvadoreña se dispone a reventar diferentes tipos de pólvora ha sido un gusto madre bendiciones feliz año bueno amigos yo creo que gracias gracias yo creo que por acá vamos a ir finalizando este pequeño video esperemos que les guste esperemos que ustedes compartan este video que le den like hagan sus comentarios yo creo que con estas imágenes que nosotros les hemos dejado acá trayendo a los niños a este parque yo creo que una imagen ahora habla más que mil palabras si se pudieron fijar el lugar estaba completamente solo cualquier persona puede pensar bueno todas las personas que no somos de acá de de Soyapán o no somos de acá de de este lugar de la campanera cualquiera puede pensar que nadie puede venir a este lugar pero acá con estas imágenes les estamos mostrando que si tenemos el ingreso abierto con una muy buena seguridad acá en las campaneras así de que amigos dejamos este pequeño video para todos ustedes esperando que tengan un feliz año al lado de su familia con sus seres queridos y que Dios Todopoderoso me los bendiga en este en este año nuevo que vamos a recibir en el año 2023 muchas bendiciones que Dios los bendiga y feliz día feliz año